Hola, soy Francisco Rabadán. Quería contarte que este 6 de agosto voy a estar compartiendo en la localidad de Wincar Renancó una temática tan compleja como es la intervención en crisis. Invitado por diversos medios de comunicación que se encuentran ocupados y además preocupados por la temática, vamos a trabajar un poco de sensibilización, herramientas prácticas de prevención e intervención, recorrer quizás un poco su historia y unas estadísticas que son por demás escalofriantes. Puntualmente vamos a trabajar sobre lo que es la conducta asfixida, entendiendo que esto es algo que castiga a toda la humanidad y que con un granito de arena que aportemos cada uno quizás podemos salvar una vida. Entonces, este viernes 6 de agosto, a partir de las 22 horas, en vivo y en directo por los estudios de cable digital, te espero para compartir una temática tan compleja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!